Doctor José Luis Esper, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿alguna idea de cómo manejar la situación desde el punto de vista económico-financiero, también social, al mismo tiempo que naturalmente a todos nos gusta primero resguardar vidas, pero también me parece que no hay mucha idea de ver qué se hace con la economía, ¿no? Bueno, mire, no me voy a poner a juzgar la cuarentena, dejemos de lado la cuarentena, la cuarentena está, y ahí hay gente que sabe muchísimo más que yo de cuánta cuarentena será en función de los problemas de salud que podrán vecinarse, dado a nuestra población, lo poco orgánicos que somos, etcétera, etcétera. Probablemente, bueno, entonces dejemos de lado la cuarentena. Ahora, así como uno pone una cuarentena dura como la que hemos puesto en Argentina comparada con otros casos en el mundo, para justamente evitar el colapso sanitario y las muertes, obviamente, al cual todo el mundo le teme, obviamente, y con razón, creo que acá hay que tener muy, muy en cuenta que así como la pandemia puede ser crítica para la salud y por eso la cuarentena, la cuarentena es crítica y derrumba la economía. Eso está pasando en el mundo, no es un tema que ocurre solamente acá. Ah, sí, es global. Acá, en todo caso, lo que hay que tener muy, muy presente es que lo mismo que pasa en el mundo puede tener consecuencias acá que en el mundo no tienen, porque nosotros tenemos niveles de pobreza, de popularización, venimos de dos años de recesión, no recesión, no solo recesión, sino que venimos de dos años con crisis económica, como fue el 2018-19, venimos de una década con la economía estancada. Entonces, yo creo que el caso argentino es un caso que merita mucho cuidado en cuanto a las consecuencias económicas de la cuarentena. Y aparte hay cuestiones de sentido común, directamente no hace falta ni ser economista para resolver esto. Si usted, por la razón que sea, hace una cuarentena durísima como la argentina, y a toda la gente que vende, produce, genera ingresos, la tiene encerrada en la casa, nadie va a generar ingresos, nadie va a generar trabajo. O sea, la economía se le va a derrumbar. Por tanto, a mí, que el presidente me diga que nadie lo va a correr con la economía, pero ¿cómo? ¿No se da cuenta que la economía se va a derrumbar? Y le repito, no es que esto implique cuestionar la cuarentena de Sida, sino sea coherente. Si usted hace esta cuarentena y no se la cuestiona, sepa que la economía se le derrumba. Por tanto, me preocupo y mucho que el presidente diga que nadie lo va a correr con la economía, porque si no, la economía lo va a correr a él en algún tiempo, y no falta mucho para que eso ocurra, si no le prestan atención debida, incinto a las consecuencias tremendas que tiene la cuarentena que ha decidido Argentina en cuanto a caída de la actividad, quiebre de empresas, quiebre de sectores, caída de la recaudación también. ¿Cómo se va a financiar este Estado con una caída de la recaudación gigantesca? Va a tener que bajar el gasto público y no va a alcanzar con el gesto o la baja de gasto público gestual de los políticos para empatizar con la sociedad. No, los empleados públicos que no están trabajando hoy, porque la única función que está cumpliendo el Estado hoy es salud y seguridad, no van a poder cobrar lo que venían cobrando, simplemente porque no van a tener recaudación para poder cobrarla. Ahora espero. Salvo que el gobierno esté pensando responsablemente en emitir dinero así a trochimochi para financiar el gasto. Indudablemente el país que vamos a encontrar después de esta cuarentena es hartamente complicado en lo económico y en lo social. Ahora, lo importante es saber cómo están preparándose los actores. ¿Usted ve a una dirigencia política, una dirigencia fundamentalmente sindical y en particular los sindicatos que atienden a los empleados públicos acorde a esto que estamos todos más o menos viendo que va a pasar? No, hasta ahora no. Y están a años luego. De hecho, Palazzo ha estado pidiendo un bono especial para los empleados bancarios. ¿De dónde? Si los bancos no están trabajando salvo prestando un servicio. ¿De dónde van a sacar plata del banco para pagar bonos? Esto fuera de realidad. El otro día leía en el Ministerio de Agricultura de la Nación creando dos subsecretarías. ¿Pero en qué país vive esta gente? El único gobierno que ha, hasta ahora, a lo mejor hay otros y yo no los he visto, que ha conectado un poquito con la realidad es Mendoza, que puso un tope salarial para los funcionarios públicos. El ahorro ese lo han destinado a gastárselo en los kits para hacer testeos. Y han comprado, creo, 100.000 kits para hacer testeos en Mendoza. El único que ha echado el resto está pidiéndole plata al gobierno nacional porque se le cayó la coparticipación. Es decir, si la tónica sigue siendo que el Estado no se toca, no hay salida. No, no es que no hay salida. Vamos a una crisis monumental. No es que no hay salida. Vamos a algo muy feo, muy feo. Bien. Doctor Esper, como siempre, un gusto escucharlo. Le damos un saludo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.